vamos a hacer más de clara o clara, esto es el acceso ahí se accede a parañ, bueno ya hemos llegado arriba la rotonda, a la izquierda, una senda muy sencilla de bajada y se puede hacer subiendo ahora vamos a bajar, mucho curveo, ahí enfrente está el barranco por el que baja parañ a la izquierda puedes enlazar para allá moro otra vez a la izquierda, ahí también se puede ir, tiene tres entradas limpia de polvo con las últimas llovidas, están todas con grip y limpias también han aparecido todas las piedras los peraltos buenísimos van a ir haciendo con el tiempo bueno, y ahora ya subimos a parañ la salida aquí tiene un poquito de subida, nada, una tontería de hecho, por aquí ni eso y esto ya es parañ vale